Cuando las cosas del todo no van bien Cuando me siento vencido por caer Te necesito a mi lado Cuando se quiebra en pedazos mi alegría Y esta de cuestas treparme por la vida Te necesito a mi lado Cuando conmigo estoy tan solo No encuentro otro modo de seguir Pienso en ti y lo demás está de más Entonces vuelvo a comenzar Cuando pienso en ti Te juro gano la batalla Pienso en ti y lo demás está de más Entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Mi cuerpo recupera el alma Cuando decido de pronto No puedo intentar se cierran mis caminos Entonces vuelvo a comenzar Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti y lo demás está de más Entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti y lo demás está de más Cuando pienso en ti y lo demás está de más Y lo demás está de más Entonces vuelvo a respirar Entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti y lo demás está de más Cuando pienso en ti y lo demás está de más Entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Gracias por ver el video. 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 Gracias.